Así es como en muchas gasolineras de la capital del país, no se venden litros de a litro. En este video que circula en redes sociales, se ve como un usuario se da cuenta como prácticamente en su cara le están robando. Y es que la bomba corre y corre, mientras que el despachador ni siquiera está inyectando gasolina al auto. Y sigue marcando. O sea, si nos quedamos así cinco minutos, va a seguir marcando. Y no le estás apachurrando. Al sentirse descubierto, el despachador saca inmediatamente la pistola. Sin embargo, para este usuario, ya no es una sorpresa que el medidor de gasolina siga corriendo. Ya hasta la sacaste y mira, mira, sigue marcando. Y seguramente está... No, pues seguramente eso es lo que se... Cuando empezó la grabación de este video, la bomba marcaba 769.87. Y en el tiempo que pasó entre los dimes y diretes, y sin inyectar una sola gota de gasolina, el medidor llegó hasta los 770.97 pesos. ¿Qué onda? Debe ser la pistola. No, debe ser la bomba, debe ser la maña que traen. No. Porque no le están marcando nada. Sí. Mira cómo sigue marcando. Un peso, dos pesos, lo que roben. Lo cierto es que hoy son miles los automovilistas que cargan gasolina y están expuestos a este tipo de abusos. De ahí la importancia de estar alertas y denunciar. ¿Cuál es lo que voy a tener para meterle a la profe Cosín? Laura Casillas, Azteca Noticias. Gracias.